El día de hoy voy a mostrar cómo se descarga Free Fire en PC Si te has comprado tu PC y vas a instalar el Free O si en caso te vas a comprar y no sabes cómo instalarlo próximamente Bueno, recuerden que el link de descarga lo voy a estar dejando Tanto en la descripción como en el chat fijado Y lo bueno es que al entrar al link de descarga no te va a aparecer anuncios Ni esperar 5 segundos, ni captcha, ni nada de eso Así que va a estar súper fácil ¡Sí! ¡Sí! Primeramente, ¿qué debemos saber? Lo único que tenemos que hacer es instalar un emulador César, ¿qué es eso de emulador? Emulador es lo más común que vamos a escuchar si estamos en PC y queremos jugar Free Fire Es una aplicación la cual nos va a permitir hacer las mismas funciones que hacíamos del celular Básicamente, en pocas palabras, poder descargar y ejecutar el Free Fire en tu PC Entonces, entran al link del chat fijado o si no de la descripción como les había mencionado Y les va a aparecer, gentita, lo siguiente A ver, les comparto pantalla para poder guiarlos Ahí está Una vez entren a la página o al link que les mande en el chat fijado Les va a aparecer eso de acá BlueStack 4.240 El BlueStack nos va a servir para poder instalarnos el Free en la PC En este caso es la versión 4.240 Hay más versiones, por supuesto que sí Hay el MSI, hay la versión 5.0, etc, etc Pero la que les recomiendo es obviamente la mejor Ya que llevo aproximadamente un año en PC y he estado probando distintos emuladores Pero el de acá, obviamente es el mejor de todos Entonces, vamos a darle acá al botón azul En mi caso yo ya le di Por eso me aparece así Pero a ti te va a aparecer un botón azul de descargar, download Al darle te va a aparecer acá un cuadrito indicándote el tiempo de descarga Esto va a variar, depende de tu internet Si tienes 20 MB, 100 MB, 500 MB, el internet de la NASA Esto va a depender de ella, del internet, el tiempo Entonces, una vez ya esté completada la descarga Le das clic Y lo ejecutas Vale, una vez está descargado Le das clic Tu respectivo clic Y lo ejecutas Lo abres Aceptas lo que vienen a ser las políticas Todo eso Aceptar Continuar Y listo Una vez lo tengas descargado En sí es muy fácil Ya que solamente Te aparecerá el botón de instalar, aceptar Y listo Una vez lo tengas descargado Te va a aparecer lo siguiente En este caso vamos a cerrar Ahí está Listo Te va a aparecer solamente Esta aplicación Así, igualito Te va a aparecer Google Play Te va a aparecer Este juego O probablemente otro Y este cuadrito de acá En donde te van a aparecer distintas aplicaciones Cámara, configuración Y eso Vale César Y me va a aparecer el Free Fire directamente ya Uy, le di clic ahí Básicamente no No te va a aparecer Entonces Aquí es donde viene El paso importante ¿Qué tengo que hacer? Solo te aparecerá Esto Esto Y esto Tres Pam, pam, pam Lo que tendrás que hacer es entrar al Google Play Ahí está Aquí tendrás que loggearte Obviamente con tu cuenta de Gmail Y una vez se loggees Obviamente buscas La aplicación del Free Fire Y desde acá Lo descargas Es como si fueras del celular Obviamente Lo mismo El mismo procedimiento El Free Fire en este caso Ya lo tengo descargado Así que le doy al botón de Jugar ¿Cuánto pesa el Free? De eso ya dependerá Ahorita si no me equivoco Con la actualización Está entre 800 megas Por ahí aproximado Uy, ahí me subió a 300 FPS ¿Qué onda? Vale, entonces Habiendo hecho esto Ya tendremos el Free En la PC Y es todo, gentita Básicamente es todo Si te has gustado Deja tu buen like Recuerden que vamos a estar subiendo Videos relacionados De cómo se descarga Y ya saben que los links Van a estar en el chat fijado Tanto en la descripción Si tienes alguna duda De cómo instalar La comentas en el chat Yo con mucho gusto Lo respondo Al instante Y recuerden que también Vamos a estar subiendo Nuevo contenido De configuración Cómo ponerle más color Al Free Como pueden ver Está súper colorido Súper, súper colorido Voy a estar subiendo Videos relacionados Y videos diarios Así que gentita Preparados Que venimos con todo Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Y bye, bye